Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy por fin estamos con el último video de skins, específicamente de esta colaboración con Star Wars, ya que todavía les digo que recalco que son skins. Me falta el lote de Beskar y también me falta lo que vienen siendo los instrumentos para Fortnite Festival, así que bueno, todavía no vamos a estar en descanso, pero de igual manera estamos ahora sí con la última skin y esto me pone bastante feliz. Literalmente me siento como Thanos cuando acaba Infinity War, que se va a ir a echar su caldito y va a ver el amanecer de un universo agradecido. Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, espero no se les haya hecho eterna la espera, ya se los traigo. En este caso sería obviamente como se los dije hace rato, el Soldado de la IA. Este viene en lote, no puede ser comprado por separado como las otras skins que hice review anteriormente. Y este lote tiene un precio de 1500 pavos y nos incluye la skin de Soldado de la IA, también llamado Death Trooper. Nos incluye su respectiva versión de Lego, así como también su camuflaje armadura de la IA. Y esta skin también en su set nos incluye lo que viene siendo una mochila, pero esta mochila tiene que ser desbloqueada con varias misiones que tenemos que hacer dentro del juego. O sea que básicamente la mochila no es necesario comprarla, o más bien no es que la tengamos dentro del lote, sino que esta mochila nos la van a dar gratis, así tengas o no tengas el Soldado de la IA. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código WINTIC extra en la tienda de objetos de Fortnite para estar tosquísimos y ser un chavito bien. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar con lo más importante del paquete que es básicamente lo único que trae, que en este caso sería el Soldado de la IA. Aquí, muchas gracias también a Baruch que me pasó mucha información acerca de este personaje, ya que como yo se los había mencionado en videos anteriores, yo soy bastante fanático de la saga de Star Wars, pero a un nivel externo, o sea que yo he visto todas las películas y series, pero tampoco he visto por ejemplo algunas novelas ni algunas series animadas, entonces por esto mismo creo que a veces me llegan a faltar algunos datos, igual soy bastante olvidadizo. Pero bueno, este Soldado de la Muerte eran una variante básicamente de élite de los soldados de asalto del Imperio Galáctico, o sea básicamente de los Stormtroopers que estaban diseñados para el sigilo, espionaje y la letalidad, por esto mismo este traje como mucho más sigiloso, de un color negro y se miran mucho más agresivos. Y su primera aparición ya viéndolos así en pantalla grande fue en Rowan, que fue una película que salió ya hace unos cuantos años, pero es también de las más nuevas que tenemos de la saga de Star Wars, y eran básicamente guardaespaldas de varios personajes, como por ejemplo de Orson Krennic, también del Emperador Palpatine, de Darth Vader, de Grand Moff Darkin y de muchos más. Aparte de salir en Rowan, también los Death Troopers habían aparecido en series animadas como en Rebels, les voy a poner una imagen en pantalla, en los cómics de Darth Vader van a ver una portada aquí en pantalla, en la cual se miran brutales y más su diseño. Ya viéndolo bien entiendo por qué mucha gente los quería y es que tienen un diseño súper agresivo y bastante bueno. Igualmente salió en The Mandalorian, que si no me equivoco eran los que iban con Moff Gideon, aquí van a ver una imagen en pantalla también de cómo se veían, incluso se ven mucho más agresivos y más grandotes que los Stormtroopers. Entonces tuvimos apariciones también en Battlefront 2 y la verdad es que está bastante raro, por lo que me decía Baruch también estos personajes, su nombre original son Death Troopers, no tanto soldados de la IA, pero es muy probable que le hayan cambiado su nombre como lo fue con la nave de Boba Fett, que era la Slave One. Se lo cambiaron aquí por temas de que no era tan apropiado para todo el público que está enfocado Fortnite. Igualmente recuerden que por la compra de Disney pues ya es un poco más amistoso yo creo los nombres y este tipo de cosas que ponen. Pero bueno, una vez explicado un poco más del contexto, esta skin en cuanto a diseño me parece muy buena, ya que básicamente es como otro soldado, otro trooper. Ya teníamos varios, tenemos por ejemplo Rulones, tenemos Stormtroopers, tenemos también por ejemplo el Sith Trooper. Entonces pues dentro de todos estos troopers yo creo que este es el que se mira mucho más agresivo. Y una cosa que me sorprendió es que ustedes si ven la skin en la tienda se ve que su traje fuera de un color negro, así al estilo de Darth Vader. Pero ya una vez jugando, ya una vez estando en partida y ustedes obviamente lo vieron durante todo el gameplay de fondo que tuvieron en este video. Pues van a darse cuenta que es más bien como de un color grafito, es un color como gris, plateado y negro al mismo tiempo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero no es un color completamente negro. Me gusta que igualmente es el más detallado de todos los troopers que tenemos. Tiene por ejemplo una hombrera en su hombro derecho así como larga. Tiene igualmente como granadas, tiene un montón de cartuchos en la parte del abdomen. Tiene igualmente cartuchos en la parte de su pecho, del lado izquierdo. Y así en general su traje está súper detallado y se mira súper agresivo. Por lo que este es uno de los mejores troopers en mi opinión también. Y su casco es ligeramente diferente al de los otros troopers que ya tenemos en el juego. Igualmente algo que estaba pensando es que mucha gente que no pudo conseguir a Darth Vader. Y pues viéndolo por ejemplo yo en el gameplay de fondo que van a ver. Mi compañero traía a Darth Vader y la verdad es que se miran muy similares. Con aspectos agresivos, con más o menos la misma gama de colores. Yo creo que este trooper se mira en general con un diseño muy brutal. Este lote también viene con el camuflaje reactivo. También llamado armadura de la IA. Y bueno pues básicamente es como lo que viene siendo una representación de la armadura. Pero plasmada en las armas que podemos recoger. Ya que tiene básicamente el mismo tono de negro así como grafito brilloso. Que ustedes lo van a estar viendo también en las skins de camuflajes. Es reactivo ya que con cada disparo que damos. Este es como bastante predecible. Pues esa lucecita azul que tiene en la parte de la punta del arma. Se va a iluminar con cada disparo. Es un camuflaje sutil. Me gusta porque es un camuflaje de color negro. Que estos camuflajes son súper versátiles para un montón de skins. Ya saben que el negro es un color que combina con todo. Con esa ligera línea apenas perceptible de color azul. Además que es reactivo. Siempre agradezco cuando los camuflajes ya sea que son reactivos o animados. Me gusta mucho. Entonces pues se agradece que tenga esta reactividad. Que no haya sido una línea simple azul. Ahí que no brillara para nada. Entonces en general el camuflaje me parece bueno. Tampoco nada del otro mundo. Ni nada que no me podría perder. Pero pues es un camuflaje bastante acorde a la skin. Y que además es un buen camuflaje. Por último tendríamos el soldado de la IA en versión de Lego. El cual también me parece una gran skin. Y es que en general las skins de Star Wars. Lo que son troopers. Porque su casco no es una cabeza regular de Lego. Sino que tiene su propia forma. Me parece muy bueno. Igualmente este en el muñequito de Lego. En la parte de adelante. En lo que viene siendo su quijada. Tiene como dos puntitos que son luces de color verde. Los cuales son brillosos en Lego. Cuando se llega a oscurecer. Y la skin al ser completamente de color negro. Pero pues ya estando en un bioma también oscuro. Va a ser lo que más va a resaltar esas luces de color verde. Por último y es algo que en general no es tanto como que le haga review. Ya que esto no es algo que venga con la skin. Sino más bien es algo que podemos obtener gratis haciendo misiones. Y les digo que sería la mochila de este trooper. Que simplemente se va a obtener haciendo misiones de los desafíos de Star Wars. Pues es una mochila que realmente no existe. Ya que esos troopers no traían mochilas en lo que viene siendo las películas. Pero pues Epic por hacer algo original. Y pues para completar la skin decidió hacer esta mochila. Básicamente la mochila tiene granadas implosionadores sónicos. Que son las granadas que ellos llevaban. Y pues este no es algo les digo canon. O que exista realmente en el universo de Star Wars. Pero igualmente se agradece. Siempre tener accesorios extras aunque no existan. Pues es como un detalle. Vale la pena entonces comprar este lote del Death Trooper. Pues por ese precio de 1500 pavos que tiene. Si les quiero ser muy sincero. Me parece un precio elevado. Ya que básicamente es una skin de 800 pavos. Que son las skins que no traen mochila. O no traen ningún accesorio. Lo único que la completa sería el camuflaje por ejemplo. Pero yo creo que hubiera sido un precio muy justo. Tener la skin con su camuflaje. Por un precio de 1200 pavos. Como lo que costó Luke por ejemplo. Y solamente así lo consideraría como un precio justo. Fuera de eso no tengo nada de que quejarme. Simplemente el precio. Creo que el diseño de la skin. El diseño del camuflaje. Y en general me parece buena. Lo único que no me convence sería el precio de 1500 pavos. Que me parece elevado. Pero bueno. En general ya saben que las skins de colaboración. Duelen tener precios más altos de lo que deberían. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes que opinan sobre la skin. Si vale la pena o no. Se la van a comprar. Y si les gusta. Así que bueno amigos. Recuerden reventar el video a likes. Suscribirse si no lo están. Utilizar código WINTICESTRAL. Para que sean chavitos bien. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras. A cualquiera de mis redes sociales. Que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando en un próximo video. Como a las siguientes personas. Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo. Se los agradezco muchísimo. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Ya saben que yo soy Wintree. Sean felices. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.